Bueno, primer paso para agregar la librería de OKHTTP en su versión 3. Primero tenemos que agregar el Compile. En este caso estamos trabajando ahorita con la versión 3.9.1. Obviamente, si estás viendo este tutorial después de mucho tiempo, posiblemente estés trabajando ya con la versión superior. Al igual, estoy trabajando también con GSON. Entonces, las dos se agregan. Y se sincroniza el proyecto. Ya una vez agregado, recordar muy importante, aquí aparecen las librerías que estamos procesando. Aquí está la de GSON, aquí está la de OKHTTP. Reiterando en su versión 3. Recordando que aquí vienen las especificaciones. En la página de Sqlore.geekhub.io. Cuando estamos trabajando con Gravel. Y aquí cuando estamos trabajando con Mavel. Entonces, como primer paso es sincronizar el build.growth. Y después de esto, ahora sí vamos a proceder a crear nuestro ActivityMain. Para esto en el layout. Tengo dos ActivityMain. Aquí yo le puse OKHTTP.GSON, librería. O sea, el ActivityMain va a llamar a ActivityMain2. Se llama botón abrir. Que este a su vez, aquí si vemos en el código, se llama botón abrir. Tengo el FindViewById. El SetOnClureListener. Y tengo el intent que está apuntando hacia MainActivity2. En MainActivity2 tenemos la parte del diseño. Tenemos una ListView. Dentro de un Constraint. Así como lo teníamos en el ejercicio anterior del 15. Y como tal, bueno, tiene el ID LST productos. Y listaItem. Sigue siendo la misma que propiamente que se vio en este ejercicio. Tenemos entonces dos clases. MainActivity y MainDoseActivity. Tenemos la clase Producto. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente. Es la que se va a andar encargando de que cargue toda la lista del JSON. Que nos está arrojando nuestra URL. Que son todos estos productos. Y cada uno de estos nodos está ejemplificado en esta clase llamada Productos. Con sus Getter and Z. Entonces, ahora ya nada más. Lo único que vamos a proceder a hacer es en MainDoseActivity. Tenemos a nivel de clase. Un ListView. ProResDialog. La URL. El objeto de la clase Producto. Y aquí ya estamos trabajando con la librería de OKHTTP Client. Que la estoy poniendo como objeto Client. Esos objetos y algunas de ellas propiedades están a nivel de clase. Y dentro del Uncreate. Tengo la referencia o la liga propiamente a LST Productos. Hago la instancia de la clase Producto. Y dentro de un TryCache. Mando llamar a un método llamado GetProductos. ¿Por qué en un TryCache? Bueno. Como estamos trabajando directamente con excepciones. O sea, puede generar una excepción aquí dentro de este método. Me lo sugiere y me lo recomienda. Si di el caso que solamente tuviera GetProductos. Me lo va a andar señalando como un error o un warning. En la cual nos va a solicitar que implementemos un TryCache. Por si ocurriese un error. Saberlo como administrar. Propiamente queda la sugerencia del ID. Entonces aquí tenemos un método que no nos está devolviendo nada. Y este a su vez está generando una excepción. Si es el caso que ocurriera. Y lo va a generar y lo va a tratar aquí. Aquí en las primeras líneas tenemos un ProgresDialog. Con ciertas propiedades. SetMeasures, SetCancellable, Show. Y aquí tenemos la parte de Requests. Requests es de OKHTTP. La librería que nos va a ayudar para las peticiones. Aquí en este Requests solamente le estoy especificando JSON URL. Pero podemos andar agregándole un sinnúmero de cosas. O sea, podemos indicar si es Delete, si es Get. Podemos indicarle las cabeceras. Que en este caso puede ser Gizor. XML, texto plano. Los métodos y el RequestsBody. O sea, RequestsBody me refiero cuando estemos enviando parámetros. Aquí tenemos el método Post. Put Patch. Y tenemos el RemoveHeader. URL. El Build. Que es el que tenemos aquí como último. Y bueno, podemos tener más características. Pero ahorita por el momento solamente se requiere esto. Entonces, la clase Requests que viene de OKHTTP. Lo mando a llamar mediante los métodos de URL. Y al último lo hago como si fuera la compilación o ejecución de Requests. Después de esto, mediante el Client. Recuerden muy importante la parte del Client. Es de OKHTTP Client. Client manda a llamar. A la respuesta al Requests. Que esto a su vez lo guarda en una cola. Y dentro de este manda a llamar un Callback. Recuerden muy importante. El Callback es propiamente. Un método que se va a ejecutar asíncronamente. Y para eso tiene varios estados. Si falló, si hay respuesta. Y si hay respuesta, ¿cómo se está procesando? Si falló, bueno, propiamente se está mandando una excepción. Y se está haciendo el trazado. Podríamos haber aquí puesto un Message. Un Alert Dialogue como tal. Aquí obviamente para ejemplificarlo. Lo dejé tal cual como viene de la implementación del Callback. Entonces, en la parte de un Response. Manda a llamar. Se trae dos parámetros. De la clase Call. De la clase Response. Que a esta vez puede mandar aquí incluso una excepción. Y o Exception. Por eso se está ejecutando de esta manera. Y aquí empieza a procesar y a trabajar. Si todo va correctamente bien. Un ejemplo, ResponseBody es igual a Response.body. Después de eso, se manda a llamar un If. En el cual, si diera el caso, fuera diferente a IsUselful. Va a mandar un error y lo va a mandar a Consola. Si diera el caso que todo estuviera bien aquí. Va a pasar directamente a ResponseBody.String. Entonces aquí, el ResponseBody.String ya tiene todo esto. En el supuesto que todo estuviera bien. Ya tiene todo esto, pero en String. Todavía no lo hemos trabajado en Ison. Entonces está la librería de Ison. Es la que se va a encargar. Hago la instancia de la clase Ison. Mando llamar por medio del método FromGeson. ResponseGeson es propiamente la respuesta. Donde se va a mapear todo mi resultado del JSON. Y, muy importante. A la hora de que vamos a hacer el adaptador. Vamos a meterlo dentro de nuestro DataSource. Todo el contenido de la lista. Nos sugieren que lo ejecutemos de esta manera. Dentro de una... Es como si se estuviera ejecutando dentro de otro hilo. ¿Por qué? Porque nos mandaba un error. Entonces, aquí nos recomienda hacerlo esto. El pintado. En otro hilo. Para que no siga el hilo con el cual se está mandando llamar esto. Entonces aquí ya después estarían trabajando diferentes hilos. Y se fueran liberando poco a poco e independientemente. Entonces, dentro de este hilo. Mediante la ejecución o la implementación del método Room. De nuestra interfaz de... 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 Tenemos... Eh... Propiamente la... Tenemos propiamente la parte del adaptador. Y... Seteamos este adaptador. Y terminamos el Progres Dialog de visualizarlo. Entonces, como se ve aquí en el ejemplo. Tenemos esta librería. Está cargando. Y muestra el contenido. Entonces, esto es propiamente el código. Ya no necesitamos HTTP Hangler. Ni otra clase externa. Directamente ya lo está haciendo OK HTTP. Y... Y... Propiamente lo estamos viendo. Que las librerías no están simplificando mucho ya la tarea. De... De hacer procesos en los cuales de forma manual nos tomaría muchas líneas de código. E incluso clases. Y... Vamos a andar viendo otras alternativas que tenemos aparte de esta. Pero bueno. Propiamente este es el ejemplo. Utilizando la librería de OK HTTP. Ok. 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 Ok.